Todo lo que podamos obtener de bienes para financiar estas obras lo vamos a seguir haciendo y además tener estos terrenos significa seguir gastando, porque hay que darle mantenimiento a lo que ya hay, hay que cuidar para que no vandalicen lo que hay y hay que seguir gastando. Pero sí voy a ver si hay deuda con manobra. Presidente, yo quiero preguntarle, inician ya las negociaciones en torno a estas consultas con Estados Unidos. ¿Hasta dónde está dispuesto usted y su gobierno a llevar esta defensa de la soberanía nacional? ¿Implicaría, por ejemplo, salirse del Tratado de Libre Comercio si Estados Unidos insiste en tratar de vulnerar esta soberanía? Mire, estamos hablando de la importancia, hablé de tres cosas que nos ayudan. Primero, la cercanía con el mercado más grande del mundo y de ahí la importancia del tratado, eso es importante. Dos, hablé de la honestidad y tres de la justicia. En lo primero, aún tratándose del mercado más importante del mundo. Sí, tener acceso a ese mercado nos implica ceder soberanía, no lo aceptamos. No vamos a entregar nuestra independencia a ningún gobierno extranjero. Además, no tienen razón, aun cuando tengan muchos lambiscones, vendepatria, que les aplauden en nuestro país. No tienen razón. No fue en vano que se detuvo la negociación casi 15 días por el artículo octavo del tratado, porque me opuse a lo que ya habían negociado los funcionarios del gobierno anterior, que por cierto, nos ha faltado dar a conocer ese texto. Así de grueso era ese capítulo y se entregaba todo, como lo hicieron con otros tratados. Por eso los estadounidenses en la negociación decían, ¿cómo es posible que con nosotros no acepten que podamos tener injerencia en la política petrolera, en la política energética, si ya cedieron con otros países, incluso con Canadá? No es equitativo. Y el argumento nuestro fue, eso lo hicieron los que no pensaban en la soberanía, nosotros no. El cambio se llevó a cabo para que México se mantuviese como un país independiente, no como colonia de ningún país extranjero.